Música Hola, hola Hola, hola Ay chicas que hoy os traigo uno de vuestros vídeos De los vídeos que más os gustan Haul de moda, de un montón de cositas Si es la primera vez que pasas por mi canal Bienvenido, yo soy Clora de un Fuego Te animo a que te suscribas, a que te quedes A que formes parte de mis chicas de un Fuego Que son de verdad un encanto Aquí te vas a sentir como en tu propia casa Y no me voy a enrollar más Porque tengo un montón de cositas de ropa Que me he comprado, así que vamos a ello Empiezo por Verska, si ya sé La tienda que muchas veces pues pensé Es que es un poco choni, pero de verdad Que hay cosas increíbles, me compré esta Camiseta de red, que a lo mejor no lo va a ser La ganta del mundo, lo compré en la talla S Y os lo digo la talla porque talla Bastante grande, es de red Completamente transparente, ya habéis visto Creo que en el vídeo de favoritos Del mes pasado, me encanta Es para llevar solo con un sujetador O simplemente con una camiseta de abajo Quería así llevar algo un poquito más Sin formar, llevaba tiempo como Rondándome la cabeza el comprarme algo así Y he dicho, Claudia, venga Que todavía eres joven y te lo puedes permitir Y aquí está Y me costó súper barata Creo que unos 8, 7, 8 euros Pasamos a H&M que es una tienda Que siempre me ha gustado mucho Pero voy por épocas Hay épocas en las que H&M me encanta Y hay épocas en las que es como Ni, ni, pero esta es una de las épocas Buenas de H&M Y me compré este vestido, está sin estrenar Me costó 20 euros Me gustó muchísimo Me gustó mucho la forma Parece como si fuera Un estampado de dálmata Estoy esperando ya A que nos adentremos Un poquito más En los calores Para ponérmelo Porque me apetece ponérmelo O bien con algo ligerito Encima Tipo a caza de la vaquera O bien sin nada Me gusta además mucho El tipo de escote Que se ha cruzado Ya me lo veréis Porque me gusta Siguiente Esta camiseta de aquí Que ya me la habéis visto también Y Dios mío Es lo más, lo más Yo cuando vi esto dije Oh Dios mío A mi chica de Snapchat Le va a encantar ¿Por qué? Porque es una camiseta Que pone Snap Queen A ver Es verdad que el color No es el color Más hermoso Y agradable del mundo Por lo menos a mi No me lo parece Es un color teja Que es un poco como De aquella manera Pero la tela es tan suave Sienta también Que me gustó muchísimo Me lo quiso comprar Un poquito ancho Porque talla ancho Y me lo compré En la talla AM Y me costó muy barato 10 euros Esta faldita de aquí Que me gustó mucho El primer día Que la vi en las tiendas Fue como Oh Dios mío Qué bonito Parece un poco Mantel de cuadros Pero qué más Da vida Los manteles de cuadros Y pues tuve que volver Otro día Y comprármela De hecho Las traí el día De San Valentín Sí Me gusta mucho Es una faldita de cuadros Normal y corriente Pero que en un lateral Tiene así Un volantito Me parece súper favorecedor Y como me he hecho fotos Con esta falda Las dejo por aquí Para que veáis Lo bien que queda Es así como un estilo Un poquito open up Que me vuelve loca Y me costó Creo recordar Que unos 20 euros Aquí esta chaqueta En cuanto la vi Dije Tiene que ser Mía Es preciosa Y de verdad A lo mejor no tiene nada Pero la tela Es muy suave Me encanta Porque es gris sencilla Con un par de parches Sí, me está dando Muy seriamente Por los parches Me encantó También talla bastante ancho Porque me compré La talla S Y aunque H&M Suele tallar un poquito grande No sé Me gustó muchísimo Y que además os digo Es que es una chaqueta gris Que es bonita Y que va con todo Y creo que costó Menos de 20 euros También me compré Una cosa que estáis viendo Que es este sujetador Que llevo ahora mismo Es un sujetador De encaje Con dos tiras aquí Me encanta Ya sabéis que siempre Que utilizo estos Que se utilizan muy a menudo Lo suelo comprar O en Primark O en H&M Este es de H&M Me costó alrededor de 17 euros Me gusta muchísimo No tiene relleno Es ideal Me encanta Lo sexy que es Con una camiseta así De escote en pico Así que Si tenéis la oportunidad O bien una tienda O bien H&M online Porque H&M tiene web Pues os la aconsejo Porque son perfectos Y por último Me compré un set de anillos Que me costaron Súper baratitos Nada Es por ejemplo Este que llevo yo Que es en dorado Otro que es así Y este que es mi favorito Lo habéis visto seguramente Cuando estaba haciendo Instagram stories No tienen nada Son anillos así Un poquito grandes Pero que me gustan mucho A mí siempre Estos sets de anillos De H&M Siempre me han gustado Un montón Seguimos por Mango Que es una tienda Que a ver Me gusta muchísimo Y cuando compro Mango Arraso O sea Arraso por donde paso Mango Pero cuando no me llama la atención Como que me quedas un poco en plan de No sé No es para mí Y esta vez Hubo cositas que me gustaron mucho Así que os la voy a enseñar Esta camiseta De verdad Yo sé que no tiene nada Pero me parece preciosa No sé Me encanta Me la habéis visto también en fotos en Instagram Con esto de Manhattan Además parece Se parece mucho A la casa de Carrie Bradshaw ¿No? Informarme si no es así Pero se parece un montón También talla grande Así que me cogí la S Yo siempre os digo las tallas Porque si más o menos tenéis Mi físico O mi pecho Para que os hagáis una idea Me gustó muchísimo Y es que me lo compré Para que hiciera juego con otra cosa Esto de aquí Que me gustó Una barbaridad Es un pichi Yo no sé Cómo enseñarlo Es un pichi Es decir Esto iría por aquí Luego es La falda negra Que tiene así los volantitos Y hace que no me pongo yo un pichi Desde que tenía 11, 12 años Pero me gustó muchísimo Y tal cual Que era con la camiseta Que os acabo de enseñar Me encanta cómo queda De hecho Os pongo una foto también por aquí Porque me puse el look completo Y me encantó El arroyo que yo le quería dar Algo más informal Estoy a punto de ponerme esto para hoy Pero creo que con esta camiseta Así de escote No sé cómo quedará No lo sé Pero estoy entre esto Y ponerme hoy la falda de cuadritos O sea Para que veáis Cosas que me acabo de comprar Hace poco Y que me encantan La camiseta costó unos 10 euros Más o menos Y esto fue un poquito más caro Porque costó alrededor de 25 Y llegada de lejanas tierras Desde Asia Más concretamente Recién llegaditas calentitas Aquí en el hogar Hace un fuegos No he sonado todavía De la tienda Sin Tengo dos cosas A ver No me digáis Que esta camiseta No es muy yo O sea Es muy yo Dios de mi corazón Me encanta O sea Yo Sarcástica Nunca Esto a mí Me pega Todo y más ¿Cuál es el problema Que he tenido esta vez? A ver La calidad Es la misma En la camiseta Que yo puedo encontrar En Zara O sea No le veo diferencia Yo no sé Si es que a mí No sé si me fuera A peonza Yo no sé qué pedí Pero cogí la talla L Vamos a ver Claudia Hija Hombre Yo no estoy como una de esas chicas chinas Pero vamos a ver Pues tampoco estoy De talla más El caso es que es una L Vamos a ver Es una L gigante ¿Vale? Es una L muy grande Me da mucha rabia Porque me ha dado poder rosa Bueno ya lo veréis ahora En la siguiente tienda Pero me está encantando rosa Si me ve mi madre Ahora mismo dirá Hija Dios mío Tú que estuviste 10 años Sin ponerte una prenda rosa Ahora te da Después de vieja Pues iba más Y después de vieja Me está dando El caso es que la camiseta Me encanta La calidad es increíble Pero si la pedís Os dejaré aquí Abajito el link En la cajita La pedís En una talla un poquito menor Porque es un poquito Y la segunda cosa Que pedí Me entendedme A la chica de la web Pues le quedaba Pues bien A mí me gustaba Y dije Oye pues me molan Es un vestido Es este de vestido El color Lo voy a ser un poquito ancho Así un poco Ligerito Y me lo pedí Me lo pedí en la talla M Porque yo Ya lo vi grande Y es que me lo tenía que haber Pedido en la talla S Pero como voy a yo pensar Que la talla S Era la mía Pues ni de coña Pues sí Es este vestido de aquí Yo pensaba Según viéndolo Que era más granate Y es una especie De marrón granate Que particularmente El marrón es el color Que más odio A la hora de ponerme No me gusta absolutamente nada Y es muy ancho No sé si lo podéis ver Pero es muy ancho Además Lo que no me ha acabado de convencer Es que la tela Así como todo lo que he pedido A estas webs Ya lo sabéis La tela me ha encantado Buena calidad Me lo pongo muchísimo Pues esta es un poco No es gustosita Sabes que tampoco pasa nada Pero no es gustosita O me la arreglo a mi querida suegra Que tiene unas manos para coser Que es maravilloso O lo voy a tener Que dársela a una amiga O no sé O donarlo Porque yo creo no Ya sabéis que son Estas webs Las que me mandan Esta ropita Así que os dejo El link Directamente A las cosas Si os han gustado Aquí en la cajita de información Para que os echéis un vistazo Y por favor Tened cuidado Y no metáis la pata Tanto como yo esta vez Y por último Primar ¿Os acordáis? ¿Os acabo de decir Que me ha dado Muy seriamente Poder rosa? Bueno pues Es la verdad Me compré Esta mochilita Tan ideal Rosita Así un poquito Metálico Parece así como Rose gold Me parece tan bonita Y eso que a mi Aunque me encantan Las mochilitas así pequeñas Soy anti mochilas Por una sencilla razón Creo que en Madrid Me parecen muy peligrosas Porque yo voy De verdad A cojona Tengo que enseñar Algún sistema Poner un candado Algo Porque es muy fácil De robar Porque simplemente Es hacer así Así tal cual Y punto Y aunque esto Lo haces bien Vamos a ver Que esto no es una caja fuerte A mi me gusta ir un poquito Más segura Aún así Me gusta muchísimo El color El rollo que le da los looks Y me encanta Y además Costó 10 euros Y esta camiseta de aquí Que es un tono rosa Un poquito salmón Me pareció Realmente preciosa Además Me gusta mucho Como es la tela Es un poquito Abierta por aquí Es bastante ajustada Así que tenéis que coger Una tela que sea Un poquito mayor Que la vuestra A mi me pareció Super bonita Me encanta la tela Ya la he estrenado Y pues eso Otra cosa rosa Otra cosa rosa Eh sí A ver Que a mi me ha dado Vale Y cuando a mi me da por algo Me da por algo Esta camiseta Realmente no tiene nada Es una camiseta larga Que yo la compré Para ponerme con vaqueros Con pantalones No para ponerme con falda Me gustó la tela Me gustó que fuera rosita Me gustó el escote No sé Básica Me gusta a veces tener Camisetas básicas Sin estampado Para luego poder combinar Con diferentes cosas Para irnos un poco De lo que viene siendo El rosa Y meternos En lo granate Vi este Esto como se llama Esto es un body Sí Dios mío Vuelven los body Yo me acuerdo Cuando yo tenía 8, 9 años 12 Sí Más o menos esas edades Que eran un boom Lo llevaba todo el mundo Y vuelven a llevarse otra vez Que por cierto Es muy incómodo Luego para ir al baño Es decir Esto no es como para tener Prisces para ir al baño Vale Quiero que lo sepáis Y compré este body Que particularmente A mí me gustó muchísimo Encima es de un grupo Increíble Que es Guns N' Roses Y esta chaquetita De aquí Sí vale Me ha dado por el rosa Es que ya no me voy a volver A repetir Vale Ya sabéis Lo que hay yo en primal Me gustó mucho Es tipo bomber Me gustó Talla bastante pequeñita También lo tengo que decir Es un rosa Más empolvado Costó 16 euros Ya la he estrenado Y me parece Como la prenda perfecta Para la primaver Y es aquí el haul de hoy Espero de corazón Que os haya gustado Una barbaridad Si ha sido así Una manita arriba Se agradece un montón Y si ya te suscribes A mi canal Ya ni te cuento Lo que te agradezco Porque así formas parte De esta familia Que hace un fuego Ya sabéis que los domingos Y los jueves A las 8 de la tarde Aquí te espero Yo te voy a echar de menos Te voy a estar esperando Con el alma en vilo Si tú me fallas Que me queda Y mis redes sociales Como siempre Para seguirme En el día a día Te las dejo aquí Al final del vídeo Junto con un par de vídeos Que seguramente también Te gustarán un montón Te mando un besazo Donde quiera que estés Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete!